El Shampoo del Indio Huichol es un shampoo orgánico anticaída del cabello que está garantizado. Está hecho a base de hierbas de México y no tiene conservador cancerígeno, es decir, es un producto totalmente orgánico. Entonces los invitamos a que nos busquen en sus tiendas de autoservicio favoritas, tiendas naturistas a nivel nacional y también en farmacias. Nos puedes encontrar directamente en la página www.shampoohuichol.com o en Facebook Shampoo del Indio Huichol. Gracias.